Don Goya es un viejo hablador, que nadie controla, te saca los trapos al sol, una lengua asesina que no te perdona, Don Goya es un viejo hablador, sepan que es medio bochincheno, te saca los trapos al sol, mere condenado. Don Goya, vamos de que venimos, digo yo. Don Goya, eso es así, lo que hay es bulla y pelea, señores, en el día de hoy, en el programa, oye, programazo que le tenemos, el gordo y la flaca, se acabó lo que se daba, últimos episodios son los que usted está viendo del gordo y la flaca, señores. ¿Cómo? Puerto Rico se paraliza con Don Goya. Óyeme, eso es así, regrésame por acá, señores, señores, quiero, ¿verdad? Antes de arrancar con el programa de hoy, saludar a la productora de este programa, ¿verdad? Que está siempre por ahí, óyeme, esperando el chisme, porque a ella igual le gusta el chisme. Saludos, Don Goya, muy buenas tardes a todos, usted está viendo a Don Goya, el número uno de sus tardes. Óyeme, eso es así, pero mira cómo está la huevo de los chismosos, tú lo sabes, que la huevo es gratis, ahora miren cómo llegan, señores. Yo la veo aquí, se está haciendo la víctima. ¿La víctima? La víctima, adiós, pero ve acá, eso no era, eso, lo que iba era esto, eso era lo que iba, la víctima, eso no era para ti. No te preocupes, que eso no era para ti, eso fue que ahí, esto se chispó. Óyeme, señores, señores, escúcheme bien, vamos a arrancar con la noticia, óyeme, triste y lamentablemente, señores, en el día de ayer, el asesinato de Doña Petra Ramos García, allá en Humacao, esta señora, ochenta y pico años, señores, la verdad es que en este país hay que ser bien malparido, ¿sabes? La verdad es que hay que ser bien y juez su madre, señores, para meterse a la casa, hasta el momento, ya usted sabe cómo es esto en Puerto Rico, señores, señores, las autoridades tienen a una persona de interés, no es ni sospechoso, señores, ponme la foto por ahí del caballero, si la tiene, si no, pues la ponemos ahí en breve, ponme ahí los visuales de lo que estuvo sucediendo, de lo que estuvo investigando, señores, supuestamente, alegadamente, la policía, señores, tienen, ellos tienen, ahora mismo tienen a un caballero, supuestamente es una persona de interés, pero todavía no es, ahora sí tienen la foto, ponme la foto del caballero para que lo ponga, para ese mismo que está ahí, Miguel Cruz López, es la persona, ese afiche, eso no es de ahora, señores, eso es del 2021, ese señor es un usuario de droga, esa señora, un corazón, señores, que no le cabía en el pecho, cuidando a su hijo, que estaba inválido, su hijo parece, tuvo un accidente, creo, y quedó casi vegetativo, que no puede ser testigo, según la policía, entonces, ese caballero que está ahí, él le hacía mandado, la señora, como no podía salir de su casa, porque estaba cuidando a ese muchacho, pues le daba a ese señor Miguel, que se pasaba en motora, señores, el tipo se pasaba en motora, pues la señora decía, mira, vete y, muchacho, vete y cómprame esto, hemos mandado, y el individuo se lo hacía, supuesta y alegadamente, todos los vecinos están de acuerdo en que ese señor fue, al parecer, la teoría que baraja la policía es que él, fue donde ella a pedirle un dinero, ella le dijo que no, que parece que no tiene dinero, porque el muchachito está cuidando a ese hombre encamado, y entonces el hombre la apuñaló, así, una ancianita, señores, indefensa, señores, indefensa, ponme, ponme lo que tuvo que decir el coronel Roberto Rivera, que eso es bien interesante, esto es gracias a Tele 11, vívelo, Tele 11, dámele ahí un poco para atrás y dámele audio para ver lo que tuvo que decir, el coronel sobre el caso, dale más para atrás, contra los compañeros y el obstruir la justicia, que eso es un personal de arresto y en lo está trabajando, nosotros... Ahí mismo, ahí mismo, dale ahí para el frente, ahí mismo lo tiene, dale ahí, ahí mismo. Él se detiene por una obstrucción a la justicia contra unos compañeros, agrede a uno de los compañeros en medio de otra situación, trabajando con eso, surge una posibilidad de que sea, ¿verdad?, el sospechoso potencial de estos hechos, pero eso... Aguántame, aguántame, para irle explicando lo que él acaba de decir, lo que pasa es que a él lo detienen, porque como él iba a la casa y todos los vecinos dijeron que él pudo haber sido, cuando él lo van a simplemente hacerle preguntas, él no quiere cooperar y se quiere ir con la motora y los policías lo detienen, y el caballero, escuche bien, el caballero agrede, señores, a un oficial de la policía, y es por eso que hoy está siendo interrogado, no necesariamente por la muerte de esta señora. Mire cómo es la cosa, dale para allá, síguelo por ahí. O sea, falta mucho por hacer aquí, este individuo se le va a consultar un caso por lo que es la agresión contra los compañeros y el obstruir la justicia, que eso es un personal de arresto y en lo está trabajando. Nosotros estamos ampliando nuestra investigación, buscando cómo oficialmente poderlo señalar en este caso, pero él no ha sido cooperador, así que estamos trabajando con muchas cosas a la misma vez desde ayer. Esto es muy importante, la parte que el coronel dice. Ahí lo tiene, eso es el coronel Roberto Rivera. Ahora, hablando sobre este caso, yo le voy a decir una cosa, y pásame por acá con este caso a esta señora. Señores, yo le voy a decir algo. Primeramente, nuestras condolencias fue otro hijo, que es el que le encuentra en ese baño de sangre. Él dice, pero qué diablo lo que pasa es que una señora, señora 86 años, que todo el mundo allí la quería. Todos los vecinos dicen que ella, olvídese, lo que usted necesitaba, ella estaba ahí. Tan bonita. El otro hijo la encuentra en ese baño de sangre. Entonces, no saben qué pasó, señores, el usuario, el infeliz, el desgraciado, ese que está ahí. Señores, para que usted vea lo que hace el vicio. Señores, y ese hombre, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en este país, ya usted sabe, que no investiga nada, si no es que él se les escapa, sabrá Dios, él siempre se pasa a una motora, la motora tiene hasta sangre. Señor, ese hombre es culpable, de aquí hasta Japón, es culpable, olvídese usted. Así que esperemos que le caiga todo, señores, todo el peso de la ley a este abusador, porque esto es un abusador, y espero, que yo no le deseo mal a nadie, pero yo espero que tan pronto pise, ponga el pie derecho en la cárcel, el otro no lo pueda poner de tantos puños que le den allí, esos condenados en la cárcel. Por abusador, por abusador, eso es lo que está pasando. Así que vamos a seguir, señores, porque usted... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico, señores! ¡Viva Puerto Rico! Triste y lamentablemente, viva Puerto Rico, así estamos viviendo. Óyeme, escúcheme una cosa, hablando de casos policíacos, señores, triste y lamentablemente en el día, digo triste por lo que es la noticia, obviamente, me alegra muchísimo el desenlace de esta historia macabra, señores, esto es una historia macabra, esto es el demonio, señores, que anda a hacerla, cuando usted ha escuchado ese refrán, que dice, no, porque el demonio anda suelto, pues mira, este es el demonio, señores, se lo voy a mostrar en pantalla ahora mismo. Este es el caso de esa muchacha que usted ve ahí, Christel Candelario, señores, ella es ecuatoriana, que reside en los Estados Unidos, allá en el norte, en el área de Ohio, en Cleveland, pues esa mujer que usted ve ahí, pongo la próxima foto, ella, para el año pasado, para el 2023, para el verano, ella se dio un viaje, señores, ella se da un viaje para Puerto Rico, número uno, vino aquí a Puerto Rico, también fue al área de Detroit, ah, de, 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 vaya y fue a otro lugar, ¿verdad? Pero, señores, ponme ahí unos visuales, tenía una niña, señores, de un año y cuatro meses, si no me equivoco, un año y cuatro meses, esa es la edad, ¿verdad? Que tenía esa niñita, señores, escúcheme bien, que es que la ha dejado a la niñita, la, la dejó sola, eh, por todo ese tiempo, ella creo que se fue, eh, ponme ahí la foto nuevamente, si la tiene, simplemente para ver, ella publicó hasta en su Facebook, mira, mira, ponme ahí la, mírela ahí, señores, esa foto que usted ve ahí en la playa, esa fue la foto de Puerto Rico, y abajo la niñita, eh, la niñita se llama Yailin, se llama la niñita, ella, el, el novio, eh, pues, el novio creo que fue, ¿verdad? El novio se fue para, ellos fueron en República Dominicana, si no me equivoco, ellos fue que tuvieron a, tuvieron esa niña, ¿verdad? Por lo menos la, la, este, ahí fue que estuvieron juntos, ¿verdad? Ahora bien, pues, ella para esa niña y se va en el verano, señores, de Rolling Pink se fue desde el ocho, desde el ocho hasta el dieciséis de junio, señores, estaba en Puerto Rico y dejó esa niñita, quiero que vean el video, señores, ella trató allí de llorar, de hacerse la loca, ¿ah? Para que la, no la, no la encontre, señores, cadena perpetua, y me alegro, señores, me alegro en el alma, ponme ese video, eh, pásame por allá y ponme ese video, señores, mírela, mírela a ella, lágrimas de cocodrilo y los, y los papás, otros sinvergüenza, otros sinvergüenza más que la estaban defendiendo para que el juez no le dejara caer todo el peso, mire esto, dame, eso fue en Cleveland, Ohio, ¿ah? Dale para allá, dale, fly. Las emociones inundaron esta corte de Ohio. Presidida por retratos de Yailin, la bebé de dieciséis meses que murió abandonada en dos mil veintitrés. El juez sentenció a la madre, Cris del Candelario, a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, por dejar a su hija sola durante diez días para irse de vacaciones a Puerto Rico y Detroit. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. La madre de 32 años también, su defensa, dijeron que estaba pasando una mala etapa. Y no pasa un día que no deje de pensar en ella. Y los abuelos también testificaron... Sí, no deja de pensar en ella, ajá. Perdóname, bebé. Por vivir la oscuridad del conocimiento. Pero la familia no convenció a una sala impactada por los hechos. La médica forense dijo que la bebé perdió un tercio de su peso durante ese abandono. A su vez, nada, óyeme a la gente. Una sargento, emocionada, dijo que la menor murió agonizando en esta cuna llena de orines y heces. El juez condenó al Candelario. Mientras ella escuchaba imperturbable. Para este abogado no vinculado al caso, la sentencia es contundente. Las consecuencias azucarán en este sentimiento. Ok, damele ahí para el frente, porque ahora ahí lo que hablan son ellos, señores. Ahí lo tienen y me alegro, señores. Me alegro, pero olvídese. Muchísimo. Ponme una foto por ahí de ella nuevamente, señores. Me alegro. Me alegro porque eso, señores, esto es un caso abominable. ¿Cómo diablo es que ella se fue por ahí a pachanguear y hasta tiraba fotos en las redes sociales? Hasta la red y con mensajes positivos, señores, que eso es lo peor de todo. Mensajes positivos, estoy aquí en la playa, hay que vivir la vida porque la vida es una y la niña, señores, muriendo en ese apartamento. Señores, esa es la realidad. Yo le digo a usted una cosa, ¿verdad? Con todo, usted me perdona. Sé que tengo mucha gente que me sigue de los Estados Unidos. Esa es la única crítica que yo tengo sobre los Estados Unidos. Que se muere usted en una casa y los vecinos no, ni pío, señores. Aquí en Puerto Rico serán presentados y todo lo que se diga, pero a usted le pasa algo, el vecino cae a su casa en dos segundos. Eso es así, señores. Esa es la realidad. Así que vamos a seguir, señores y señores. Eso es así, señores. La realidad es que este caso, ¿verdad? Que es bien triste, pero con un final feliz para que esta madre que se pudra, señores, que se pudra en la cárcel. Óyeme, escúcheme una cosa hablando, ¿verdad? De noticia, ¿verdad? Positiva. Señores, ha publicado la vendedora de jugo. Le dicen la influencer también. Señores, ha publicado una foto. Está, señores. Hace poco, usted sabe que le pusimos aquí una foto. Estaba, volvió con su expareja. Eh, Joseph. Señores, pues ahora escúcheme bien. Que es que ahora está, anda en la iglesia. Señores, como Dios manda. Como se supone que hubiese sido desde un principio. ¿Todos no escucharon lo de Licha? Bueno, lo de Licha, pues eso es lo que te estoy comentando. Ponme una foto ahí de Licha, señores. Ponme una foto de ella, pero dale, no me le pongas todavía la foto. Esa. Licha Ramón Mejía, señores. Al parecer, ha dejado saber, este fin de semana, pues estuvo ella publicando una foto. Eh, fue a una iglesia allá en Bayamón. Sé dónde es la iglesia, no lo voy a comentar. Le doy un saludo a los pastores Yolanda y Enrique, que son los que presiden esta iglesia. Allá en Bayamón. Ponme ahí las fotos de Licha. Mire eso, señores. Ahí está la Licha. Había un congreso de mujeres, ¿verdad? Mujeres inquebrantables. Mucha gente ha hablado. Le ha parecido, ¿verdad? Le ha sorprendido el grillete de Licha. Que yo no sé, señores. Porque la realidad, a menos que ella se pusiera un pantalón como el de esta que lo cubriera. Pero ella anda feliz, señores. Ella anda feliz con su grillete. Mucha gente está hablando sobre eso, pero no tiene de otra, ¿verdad? No puede quitárselo. Tiene que andar con eso y se lo quita. Y usted se la arrestan, aunque esté en la iglesia. Pero qué bueno. Oye, me alegro mucho por Licha. Pónganos un visor. Usted sabe que, bueno, ya pasó un trago amargo en la cárcel. La vida le enseñó, señores. La vida le enseñó lo que él, señores. Estala ya metido allá adentro, ¿verdad? Pagar por sus errores. Y entonces, pues, ella ya salió. Hasta el momento va bien, señores. Va derechita. De hecho, hizo un live. O un live, no. Una pequeña y breve. Estaba con su hija compartiendo. Y, pues, mostró ahí. Muéstrame el video si lo tienes. El de Licha. Ese mismo. Ese es el. Yo creo que la única publicación que ha hecho, que ha sido informal. Estaba ahí en un lugar de juegos con su hija. Damele audio a ese video y pónmelo ahí. Pónmelo completo. Dale. ¿Estás cansada? ¿Cuál es este color? ¿Cuál es este color? Mira, va. ¿Sabes qué, Nazaret? ¡Baja el teléfono! ¡Baja el teléfono! ¡Baja el teléfono! ¡Le dice a la hija! ¡Ya se caía! ¡No! ¡Hay que despedirme! Chicas, esto les estaba... Nada, me voy a ir ya porque en verdad me conecté un ratito antes de que nos vayamos para que vieran esto. ¡Yo quiero! Y la diversión con Nazaret, pero como esto es por hora, me conecté. Un minutito antes. Esa es Licha, la hija, señores. La hija le dice a Licha, mira, nena, deja el teléfono. Le dice la propia hija. Ahora bien, ponme un video porque le tengo un consejo también a Licha, ¿verdad? Sobre ella. Ella se estaba haciendo un pedicure de esa madre. Entonces, ponme el próximo video también, si lo tienes, el de Licha. No, ponme ese mismo. Ok, espérate. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Ponme el próximo video. No, el de Licha, ese mismo. Señores, ella se estaba... Esto es un consejo que le doy a Licha. Ella se estaba haciendo un pedicure, señoras y señores. ¿Verdad? Esa madre de las uñas. Y, pues, señores, tiene que tener cuenta Licha porque ese grillete, yo lo veo, señores, volando en canto. Mira ahí, se le estaban haciendo las uñas a ella y a Nazaret, a la nena. Pero mire el próximo video. Damele pausa, señores. Licha, por poco, estuvo a punto, señores, de meter eso en el agua. Señores, yo no sé qué pasa cuando uno mete un beso en el agua, pero mire esto. Dame la display. Escuche bien, mire. Señores, por poco mete eso en el agua, señores. Señores, Licha, espérate, dámela ahí para atrás. Señores, por poco lo mete en el agua, señoras y señores. Licha, tiene que tener mucho cuidado que la van a meter presa. Señores, a Licha, esa es la realidad. Si ella daña esa cuestión, la mete en presa, señores. Ella está ahora de negociante. Mire, ahí esos son los... Si usted se quiere anunciar con Licha, mire, esos son los precios. 700 dólares, ¿verdad? El video, 200 dólares la historia y 500 dólares, señores. La publicación, eso es para las redes sociales. Eso es para las redes sociales. Ahí lo tiene, señores, señores. Pómalo ahí nuevamente. Ahí lo tiene, 700, 200 y 500 dólares. Para que usted sepa, señores, señores, qué es lo que está pasando con Licha. Así que vamos allá. Gracias al perico que estamos haciendo. No, señores, señores, no vacilen. Que eso es que ella, señores, pues está buscándose ahí el peso. Así que qué bueno, Licha, qué bueno. Bendito sea el señor. Amén, amén. Óyeme, eso es así. Óyeme, tenemos una noticia, señores, de última hora para todos ustedes. Se la voy a buscar en estos precisos instantes, señores, para todos ustedes. Y es que la noticia, ¿verdad? Estábamos hablando sobre la noticia del caballero. Quiero pasar, señores, con Telemundo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Estoy aquí en vivo, pero, señores, ha surgido una noticia de lo que les estaba hablando sobre el caballero este del que supuestamente asesinó a la señora. Él dice, señores, le está dejando saber a Telenoticias que él no fue. Voy a ponerles el video. Creo que lo conseguimos aquí para todos ustedes. A ver si lo logro conseguir aquí mismo en la página de Instagram de Telemundo. Vamos a pasar por allá. Esto es ahora, señores. Ahora mismo parece que se aprestan, tal vez, a radicarle cargo a este caballero. Damele ahí play al video. A ver si se escucha lo que él deja saber. Miguel, se alega que eres el sospechoso de asesinar a doña Petra. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tiene que ver con eso? La familia y los vecinos dicen que asesinaste a doña Petra. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Algo que tenga que decir. ¿Algo ocurrió? ¿Usted tiene que ver con eso? Señores, espérate. Damele ahí pausa. Señores, el caballero dice que no es él. ¿Qué no fue él, Miguel? ¿Qué tiene que ver con eso? La familia y los vecinos dicen que asesinaste a doña Petra. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Algo que tenga que decir. ¿Algo ocurrió? ¿Usted tiene que ver con eso? Señores, ahí lo tienen. Pásame, ¿verdad? Pásame por acá. Señores, ahí está. Ese es ese caballero. Señores, él dejó saber que no, que no es él. No lo sé, señores. No lo sé. Él dice, eso no lo hice yo, ese canalla. Señores, está diciendo que no. Pero todo apunta a que fue él. Vamos a seguir, señores y señores. Espérate, espérate. Don Goyo, no seas condenado, chico. Hasta allá. Óyeme, pero eso es así. Óyeme, cógelo con calma. Eso es, señores. Noticias que le tengo de última hora. El caballero, ¿verdad? Que supuestamente asesinó a esta señora Petra. Pues la autogenaria allá en su casa, en Macau. Él está diciendo que él no fue. Vamos a ver lo que sucede. Este caballero no creo que tenga dinero para un abogado. El Estado, ¿verdad? Le tendrá que proveer con uno para su defensa. Esperemos que este caballero no salga suelto. Mañana vamos a estar hablando sobre eso. Oye, me quiero mostrarles algo, señoras y señores. ¡Chismosos! Miren cómo llegan los chismosos, señores. Este canal ante la... Mire esto, señores. Ante la falta, señores. Que es que estoy yo aquí, señores. Estoy nadando solo yo aquí. Esto es el Bochinchat, señoras y señores. Óyeme, voy a... Esto es bien fácil para conectarse al Bochinchat. Aquí con nosotros estamos... Número uno, estamos en vivo. La productora tuvo que salir un momentito. Así que ella, pero ella regresa. Les va a estar comentando más adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ella tuvo una situación ahí de emergencia. La productora que tuvo que salir. Pero, señores, esto es bien fácil. Señores, esto es bien, bien fácil. Para estar aquí en el Bochinchat, señores. Aquí lo único que usted tiene que hacer es estar aquí. Suscribirse, número uno. Dele like al video también, condenado. Dele like al... Y esto es en vivo a través de YouTube. Eso sí, usted puede escribir luego cuando el video ya esté corriendo por las redes. Pero mientras tanto, usted tiene que escribir aquí. Usted tiene que hacer las 5 y 55 horas de Puerto Rico, señores. Para usted poder escribir en este Bochinchat. Así que mira, dale para allá, condenado. Que esto está caliente. Bueno, ciertamente, señores y señores. Óyeme, escúcheme una cosa. Ponme tensión, señores. Escúcheme bien lo que yo le tengo que decir, señores. Adamari López. Señores, yo creo que a Adamari López hay que hacer algo, señores. Yo quisiera ver a Adamari López, señores. Con Maripilli en la Casa de los Famosos. Que es que yo no me lo puedo ni imaginar. Porque Adamari López está teniendo problemas, señores. Con todo el mundo. Yo me imagino a Maripilli encerrar allí en la Casa de los Famosos. Con Adamari. Así mismo le está diciendo. No sigas con lo mismo. Así me imagino yo a Adamari López con Maripilli allí. Señores, ahora bien. Escúcheme bien. ¿Qué es que ellas tienen? Muéstrame ahí la pelea que tuvieron. ¿Verdad? Estas dos de Maripilli. No, esa no, esa no. Esa misma, señores. Adamari López. Señores, con la doctora Nancy Álvarez. Señores, esa señora todavía. Es que está haciendo y que chaca chaca. Yo no sé, señora. Esa foto hace 20 años atrás. Yo no sabía. Ella se ve diferente. Pues ellas parecen que tienen un programa nuevo en Teleon. En Teleon se nos univisión. Que se llama, ponme ahí las fotos de las desiguales. Es que se llama el programa. Ahí están todas las panelistas, ¿verdad? Ellas hablan de temas actuales, de relaciones de pareja, sexuales. Vaya usted a saber. Ahí está, creo que se llama esa Karina, ¿verdad? Amara, la que está la mano izquierda. La morena. Entonces la otra creo que se llama Amando. Yo no sé ni quiénes son. Yo sé que Adamari está en el centro. Pero ya ustedes no, Adamari va a estar de extra. Adamari tiene que robarse el show. Óyeme, pero mire esto. Este programa, pues ya usted sabe. Tocan diferentes temas ahí hablando ñoña. Señores, esperemos que este video Univision no los deje sacar, ¿verdad? Este video. Pero mire la santa pelea que se ha formado ahí entre Maripili y la señora. Estaban hablando, ponme ahí el video y luego les voy a explicar si lo tienes ahí el video stand-by, lo tienes ahí. Ah, perfecto. Déjame, damele pausa. Están hablando de las amigas, de que si usted como mujer le confía, ¿verdad? Una amiga a su esposo, que si su esposo le es infiel y todo ese revolú. Señores, mire el revolú que se ha formado. Dale ahí a playa ese video y escuche bien. ¿Y la amiga? ¿Qué hacemos con la amiga? No, bótala como un zapato viejo. Ya te dije. ¿Una vez se pierde la confianza? Mira, eso no es un ser humano. Si a mí me gusta el marido de una amiga mía, me voy a vivir a Egipto. Porque yo no puedo hacerle eso a una amiga. Yo pienso que una vez se pierde la confianza de una amiga o de una pareja, es irrevocable. Eso no vuelve. Hay que perdonar. Y lo que pienso siempre, hay que perdonar, pero no hay que quedarse. Claro. Hay que perdonar, pero no hay que quedarse y no hay que volver a confiar. Si yo tengo muchas responsabilidades. Hay mujeres que nunca hacen chaca chaca con su marido. Y los hombres no juegan con esa vaina. Ok, pero es mejor entonces que el marido. Ok, yo puedo entender esa parte, doctora, yo puedo entender esa parte. No hay chaca chaca. Pues entonces el marido tiene que ser lo suficientemente honesto y decirme, le voy porque no hay chaca chaca en vez de pegarme los cuernos. Porque es muy fácil pegar los cuernos, pero no es fácil hablar de verdad. Dile más, dile más. No voy con esto. Dile más, dile más. Yo vuelvo ahí. Por eso. Dile más, Adamari. Bueno, la verdad es que estoy en un... A cangan. Pero qué... Dile más. Pónmelo ahí. Pónme la última parte ahí de Mari Pili. A cangan. ¿Qué diablos? Y la amiga que hacemos con la amiga. No, bótala como un zapato viejo. Ya te dije. Pero dale para el suerte. Por eso está más largo que ya usted sabe que los pocas de estos muchachos... Mira, dale para el... Si yo soy responsable. Y mi marido me pide perdón. Y me demuestra que quiere volver conmigo. Y está dispuesto a discutir eso en una terapia. ¿Por qué lo voy a dejar ir? ¿Por qué? Si yo no lo atendía. Mujer que no atiende a su persona. Dile más, doña. Miren, hacen bingo. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué sabe? Porque ahora yo te voy a decir otra cosa. Aún estudiéndolo también hacen bingo. Así que no se preocupe. Es una amiga que pasó por lo mismo. Y después que ella me enseñó... Dile más, Adamari. Dile más, Adamari. Dame para atrás. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí es que... De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. No voy con esto. Pero ahí está, señores, Adamari. Y no vuelvo a ir. Por eso. ¿Qué hago el pueblo? Señora, ¿qué pasó? Óyeme, eso es así, señoras y señores. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Señora y señores, no hay chaca, chaca. Ay, mi madre. Óyeme, pónmelo por ahí. Pónmela nuevamente. Señores, se ha salido por el techo ahí. Yo creo, señores. Yo lo que pienso es que le picó. Señores, algo le picó a Adamari López. Algo. Cuando la señora habló de chaca, chaca, dijo. Al hombre hay que darle sexo. Ah, ¿por qué él no hay? Ahí es que Adamari dijo. Eh, espérate. Espérate. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Hasta aquí llegué. Parece que... Y usted sabe que Adamari López hace poco estaba hablando de relaciones sexuales con Tony Costa. Así que algo le picó ahí a Adamari López que se molestó ahí. Con la doctora. ¿Qué pasó? Ah, pero mira, Luis Fonsi no. Luis Fonsi mira, coge loco. Qué mal. Luis Fonsi mira. Deja, Mario. No le cante eso a Adamari. Bendito sea Dios que a lo mejor... A lo mejor era Luis Fonsi que ella... Señores, esto es bien fácil. Esto que pasó con Adamari y yo le voy a dar a usted lo que pasó. Ella está... Ponga ahí la foto antes de irnos. Paso al próximo tema. Lo que aquí Adamari López no dijo, pero yo se lo voy a decir. Usted recuerde que Luis Fonsi quería tener un hijo con Adamari. Y lo que pasó aquí es que Adamari no le quiso dar el chiquito a Luis Fonsi, señores. Eso es todo. Ahí se acabó. No le quiso dar el bebé. ¿Verdad? El bebé fue el que no lo quiso dar. Así que eso fue lo que pasó a Adamari. Tenía que darle el chiquito a Luis Fonsi para que no se fuera. Don Goyo, ya me están inventando. No, bueno, esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Señora, nos dio el bebé. El bebé, que era lo que él quería. Eso era lo que él quería. Bueno, pásame, pásame por acá. Espérate, espérate. Don Goyo, no seas condenado, chicos. Hasta allá. No, bueno, aquí estamos... Óyeme, chistecito ahí para que la gente se ría. Mira. Óyeme, escúcheme una cosa a lo que le tengo que decir. Señores, vamos, ahora sí, dale para allá. Óyeme, señores, el programa que ya le quedan, señores, a este condenado de Raúl de Molina. Señores, ya lo que le queda, escúcheme bien, le quedan dos almuerzos en Univisión. Señores, el programa del Gordo y la Flaca se acabó. Señores, y esto lo confirma, señores, y esto lo confirma dos cositas que le voy a mostrar. Ahora, muéstrame ahí una foto para irles diciendo, ¿verdad? Qué fue lo que pasó con... Ponme una foto de Raúl el Gordo de Molina. Usted sabe que, señores, hay una transición aquí. Yo no sé si usted se ha enterado. Son bien pocos los programas de televisión que están sobreviviendo. Están recortando a diestra y siniestra. Esto aquí no lo salva absolutamente nadie. Pues Raúl de Molina y Lili Estefan, señores, por años. Esa es la realidad. Esos condenados han estado por años en Univisión, en este espacio. Y la realidad, señores, que Raúl... Espérate, pónmelo por acá. Raúl de Molina, señores y señores, ya está viejo. Señores, y es la realidad. Señores, se pasa hablando. Raúl de Molina gasta más tiempo hablando ahí en el programa. Que si de lo que se comió ayer y entonces Lili Estefan, que yo no sé qué es lo que hace es aportar sobre lo que habla Raúl de Molina o lo que traen los demás, hablando de la fiesta que fue, los zapatos que se compró, señores. En eso es lo que se ha convertido el Gordo y la Flaca. Señores, es un programa que no está a la par. Sus redes sociales van más rápido que lo que va el programa. Señores, y esa es la realidad. Obviamente, muchísimos años, eso no se lo quita a nadie. Pero, señores, están bien aburridos y bien monótonos. Señores, Raúl de Molina ha despotricado. Yo no sé por qué los medios no se han atrevido a hablar. Ponme una foto, ningún medio. Señores, se ha atrevido a hablar del productor al que se refiere, Raúl de Molina. Señores, Raúl de Molina estaba hablando de su hija. Le voy a poner el video a continuación. Señores, estaba hablando de su hija en un programa de chisme. ¿Qué le importa, Raúl de Molina, con todo el respeto a tu familia y al trabajo que tú has hecho por años? Pero mira, ¿a quién diablo le importa la hija tuya? Y esa es la realidad. Señores, ¿a quién le importa la hija de Raúl de Molina? ¿Hable de chisme? Yo aquí hablo de chisme y la gente, si no me pongo a las pilas, la gente me quema. Señores, aquí hay dos personas que producen, uno por unos pocos años y otro por muchos años. Pero yo no sé por qué los medios que han hablado de esta noticia no se atreven a mencionarlo. Señores, yo lo voy a poner en pantalla. Estos son, y aquí yo digo las cosas y me importan a mí, no me interesan. Yo estoy loco que me demanden. Ah, porque yo aquí tengo chavos para votar. Eso es así. Ese que usted ve ahí, que ese caballero tiene, yo no sé, me disculpen, ¿verdad? Si lo voy a decir cómo va, pero tiene, tiene enanismo. Yo espero decir las cosas como son yo y tampoco le estoy faltando el respeto, ¿no? Se llama Juan Espinosa, alias Carlitos el productor. Él, la gente lo confunde porque ese muchachito, ponme ahí una entrevista que él dio hace mucho, donde se le, ¿verdad? Se dice que él es el productor de este programa también. Mírelo ahí. Ese es Carlitos, él es el productor del programa. La gente lo confunde porque él se pasa haciendo chistes, ¿verdad? Él se pasa bailando y haciendo chistes. Nadie piensa que realmente ese caballero, perdón, es el productor del programa, señores. Pero sí, ese que usted ve ahí, ponme la entrada del video. Ese que usted ve ahí, señores, ese hombre tiene una vida completa. Tiene dos hijas, si no me equivoco, por año. Fue productor y participó también en el Sábado Gigante. Todo el mundo lo conoce en Univision a ese condenado de Juan Espinosa. Y la gente piensa que eso de que le llaman Carlitos el productor es de chistes. No, señores y señores, él es el productor del programa El Gol de la Flaca. Cuando le ponga a Raúl de Molina molesto con su productor, señores, está hablando de ese caballero que está ahí. Obviamente, los que saben de Univision un poco saben que Mariela Cardona, ella es la productora ejecutiva por año del Gol de la Flaca. Cuando se va a mover un dedo en el Gol de la Flaca es Mariela, el Juan Carlos, el Carlitos el productor, le está para dar cara. Pero realmente quien mandó a dar el corte, señores, es ese caballero que está ahí, Juan Espinosa, Carlitos el productor. Vamos a ver ese visual y espero que Univision no me lo corte por derechos de autor. Donde se le vea el molesto y perdonen, pónmelo por ahí nada más para que lo vean, perdonen cómo se ve, pero es la única manera en que se puede burlar, tal vez el algoritmo de YouTube, ¿verdad? Ahora, pienso que es la única manera en que se puede burlar, porque si no, me darían, ¿verdad? Lo que le llaman eso por derechos de autor, un strike. En este primer corte se escucha un audio mal también y se ve un poco mal, pero vamos entendiendo. Él está hablando ahí de su hija y de repente se van a comerciales. Cuando regresan de comerciales, es que eso fue ayer, durante la tarde. Cuando regresan de comerciales, señores y señores, la clase de descarga que le ha dado al productor, no lo menciono, no lo menciono a nadie, pero yo aquí se lo menciono, sin problema. Dámela ahí audio, vamos a escucharlo. Se aparece en la casa cuando sale del trabajo. A mí me dice que no hable más, entonces vamos a poner otra historia de otro artista que usted... Ok, ahí le dicen, parece que le están diciendo y él le dice, bueno, me están diciendo aquí que no hable más y dale para allá. Póngalo nuevamente ese corte. Es que ayer mía que está trabajando ahora siete días, se aparece en la casa cuando sale del trabajo. A mí me dice que no hable más y entonces vamos a poner otra historia de otro artista que usted... Espérate, dámelo nuevamente porque me fijé en algo. Ahora observen a Lili y Estefan. Lili y Estefan está haciendo con la mano una tijera. O sea que Lili y Estefan está diciendo, mira, llévatelo porque este condenado está hablando ahí de la hija. ¿Quién le importa la hija de él y lo que haga y lo que trabaje? Si ella no es famosa. Dale ahí, miren a Lili y Estefan, mire eso. Ella está diciendo corta, llévatelo, llévatelo. Dice Lili y Estefan. Ok, ahora es que regresan de los comerciales y Raúl de Molina es que da la descarga a ese muchachito, al productor. Dale ahí, play. Me quitan del aire mientras estoy hablando y parece triste que yo, que este show que fue creado para mí y para Lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos. Venga, un productor que empezó aquí hace 3 o 4 años, que no tiene la menor idea de lo que es el gordo y la flaca y que a una persona que lleva 30 años en el aire le corte en el medio de él estar hablando de algo y se vaya a comerciales porque quieren meter 20 historias en el texto para que uno no pueda hablar. No lo entiendo y después se quejan de cómo le va a los programas. Entonces, de verdad que no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas hagan aquí. Porque yo, si fuera un productor, nunca en mi vida se me ocurriría, o sea, oye, no, me da la gana de que se vaya al aire para poder poner otra historia y vamos a cortarlo, mi Raúl está hablando. Claro, pero a lo mejor... No, me parece una falta de respeto, Lili. Pero a lo mejor te lo hicieron como un chiste. No, no como un chiste porque ya lo han hecho muchas veces como un chiste. ¿Por qué no lo han hecho como un chiste? No, no creo que es un chiste. Si fuera yo el que estaba a cargo del show, estaba ahora muy... Ok, damele pausa, señoras y señores. Bien, pero que bien molesto. El presentador Raúl de Molina con la producción lo han cortado. ¿Qué eres hablando, ñoña ahí? Señores, lo han cortado. ¡Ah, qué ganas! Bueno, ciertamente, pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí. Si me digan, se me han desaparecido en la casa. Pónme el próximo. Voy a analizar encima de lo que él está hablando, voy a analizar. Dale ahí, play. Bueno, mi doctora, me parece triste que yo, que este show que fue creado para mí, para Lili, hace 25 años, y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga, un productor que empezó aquí hace 3 o 4 años, que no tiene la menor idea... Ok, él está hablando de que el productor, ese productor, muchacho, lleva años en Sábado Gigante, en Univisión, pero lleva poco tiempo en la realidad, ahí en ese programa. Está hablando de él, pero no se atrevió a mencionar su nombre. El gordo y la flaca, y que a una persona que lleva 30 años en el aire, le corte en el medio de él estar hablando de algo, y se vaya a comerciales porque quieren meter 20 historias en el dexto para que uno no pueda hablar. No lo entiendo, y después se deja de cómo es. Quieren meter 20 historias en el dexto. No sabemos qué es el dexto, porque yo ayer hicimos un programa aquí, y el dexto era las partes íntimas de Maripil, hasta donde tengo entendido. Así que no sé si le está hablando a Maripil y también, pero vamos a seguir. A los programas, entonces de verdad que no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas hagan aquí. Porque yo, si fuera un productor, nunca en mi vida se me ocurriría, o sea, oye, no, me da la gana de que se vaya al aire para poder poner otra historia y vamos a cortarlo mientras él está hablando. Claro, pero a lo mejor te lo hicieron. No, me parece una falta de respeto. Pero a lo mejor te lo hicieron como un chiste. No, no como un chiste, porque ya lo han hecho muchas veces como un chiste. No, no creo que es un chiste. Si fuera yo el que estaba a cargo del show... No, pero no le digas, mira... No, pero no le digas eso. No se está haciendo ninguna víctima, señores. Él está molesto, obviamente, a menos que esto sea también, señores, a menos que esto sea, ¿verdad? Un de esos también, un truco publicitario que tienden a hacerlo. La realidad es, señores, señores, ponme una foto ahí de Raúl, de Molina. Señores, la realidad es, lo que le tengo que decir a Raúl es, señores, que no esté diciendo que después quieren que le den rating. Señores, él está aceptando ahí que el programa no está dando rating. Ya aquí este programa se despidió de media humanidad. Ellos le han hecho una despedida a todo el mundo. Están haciendo como si el programa ya se fuera... Señores, este programa va para abajo que las pelas. Ya se acabó. ¿Y usted sabe qué hicieron hoy? ¿Usted sabe qué hizo hoy el programa El Gordo y la Flaca? Ponme ahí una foto de ambos. Señores, el programa anunció y le dejó saber a su público que se fueran para dónde. Señores, ¿para dónde van todos los refugiados? Para YouTube. Para YouTube, señoras y señores, anunciaron hoy. Hoy, señoras y señores, que van para YouTube. Todos los refugiados terminan en YouTube. El Gordo y la Flaca anunciaron, señores, porque los van a votar. Este programa tiene fecha de caducidad. Este programa es bien pendejo, para que sepas. No, pero yo dije refugiados, pero no me refería a refugio. No me refería a refugio del molusco. Señores, no estoy hablando de eso. La realidad, señoras y señores, es que es así. Señores, eso es así. Tenemos, señores, molesto. Pues si está hablando de la hija lo loco, hablando ñoña. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar a la voz de Molina. Yo no sé qué viene a hacer aquí a YouTube. Y que no vengan a las 5 y 55, porque usted sabe lo que pasa. Ahora a las 5 y 55, señores. Ahora a las 5 y 55, Puerto Rico se paraliza con Don Goyo. Eso es así. Yo mando aquí de 5 a 6. Yo mando aquí en YouTube. Señores, óyeme. Tenemos ahí una... Señores, al parecer, ponme atención, productora. Mírate esto. Señores, la productora... ¿Qué pasó, Don Goyo? La productora ha regresado. Estaban preguntando por ti. Ahorita hablamos de eso. Mire, señoras y señores. Tenemos un video. Señores, al parecer, tenemos un video del productor. El productor le importó tres pepinos. Digo, ah, ¿a quién tú eres, Raúl de Molina? El de... Reaccionó aquí para nosotros en exclusiva el productor de Raúl de Molina. No lo creo. Él dice que no le importa. Ah, tú, Raúl de Molina, córtamelo, porque está hablando ñoña. Lo tenemos aquí. Lo quiero ver. Ponme ahí los visuales del productor de Raúl de Molina. Porque soy real hasta la muerte. R. No le importó, señores. No le importó al productor. Él es real. Él es real hasta la muerte. Dijo, eh, bótame si te da la gana. Bótame si te da la gana, gordito. Señores, señores, óyeme. Escúcheme bien lo que le tengo que decir. Señores, escúcheme bien lo que le tengo que decir. Se acabó. Espérate, dámela acá. Espérate. Se acabó lo que se daba. Señores, se acabó lo que se daba. La luna de miel se acabó. Se los estoy diciendo, señores. Hoy la aldea está en fuego, señores. La aldea está en fuego. Se acabó. Señoras y señores, se acabó. Señores, se acabó la luna. Duró. Eso duró poco. Ni yo, ni yo, señores. Yo duro más. Señores, yo duro más que estas dos. Señores, ¿de quién estoy hablando? Ponme una foto por ahí, señores. Porque es hora de, señores. La casa de los famosos, señores. El reporte de la casa de los famosos. ¿Qué pasó? Esos son los vientos. Vientos huracanados. Señores, señores. Ha llegado aquí a Don Goyo. Señores, mire. Llegó. ¿Quién es esa? El huracán. No me diga. El huracán. Un poderoso huracán ya acercándose. El huracán. Señor, con tu espíritu. Señoras y señores. Llegó Maripilli al programa de Don Goyo. Dos mil personas aquí conectadas. Señores y señores. Regrésame por acá. Óyeme. Dos mil personas aquí. Espérate. Pásame aquí rápidamente. Entendé. Dime. Mire esto. Dos mil personas aquí conectadas. Señoras y señores. Con todos nosotros. Así que mañana. Mañana toca el peluquín. Señoras y señores. Por eso. Gracias a todos por estar aquí. Dos mil personas. Toca mañana. Vamos a seguir por acá. Óyeme. Se acabó la luna de miel. Señoras y señores. Lo que le espera. Lo que le espera a esa muchachita. Ah. A la Corsino. Está Chabal. Productora. Está Chabal a Corsino. Lo que le espera. Se ha metido con Maripilli. Supuesta y arregadamente. Señores. Escúcheme bien. La Corsino está. La Corsino ahora es mexicana. Porque ella ahora habla mexicano. La Corsino. Habla como. Como a Damaris López. Señores. Patricia Corsino. Qué mal. Qué mal. Habla como. Ya se cambió el lenguaje. Se le pegó el acento. Ella vino a matar. ¿Sabes? Vino a llevarse a todos los hombres. Digo. A todo el mundo enredado. Ahí en la casa de los famosos. Ponme este video. Señores. Mire. La casa de los famosos. Aquí estamos encendidos. Yo no me pierdo. Chacho. Yo no me pierdo. La casa de los famosos. Chacho. Yo estoy loco. Que cuando no dan la casa de los famosos. Yo estoy loco. Porque olvídate. Por verla. Usted sufre. Usted sufre. Y entonces. Me cae esa la boca. Man. Oye. Me pongo el próximo video. Mire esto. Ya Maripilli declaró la guerra. Se acabó. Porque ya Maripilli. Señores. Maripilli se ha convertido. Óyeme. En la dura. La quieren sacar. Productora. Esto es así. Mira. Quieren sacar a Maripilli. Y no quieren que gane. Porque ya ganó una boricua. Entonces. Quieren que gane. Lupillo. Por la madre. Que quieren que gane. Ese condenado de Lupillo. Pero Maripilli. Fuerte o competencia fuerte. Mira esto. Mira. Mira este video. Damele play. Mira lo que ella dice. Mira lo que ella dice. De Patricia Cursino. Se acabó la luna. Miguel. Mira eso. Mira. Llegó de la nada. Llegó de la nada. Maripilli. Maripilli. No quieras llegar. A querer decir que eres mi sustituta. Y ella está hablando. Dale más. Dale más. Sí. O sea. Ella es maripilido. No. Así dicen. Pero bueno. Era por lo de que se levantaba a las seis de la mañana. Entrenar. Hablar con las caras. A la clase. Es una copiona. Es lo que están diciendo. Está copiando. Está dividida ahora. Yo me di cuenta que acaparó diversidad de público. O sea. Soy. Soy full Puerto Rico. Soy full Puerto Rico. ¿Pero que tienes apoyo? La Borimex. La Borimex. La Borimex. Patricia Cursino. Pero igual hay una división de votos. Ya. Apoyamos a una y a otra no. Y a otra no. Espérate. Damele. Espérate. Damele pausa, señores. Ustedes ya escucharon lo que dijo Patricia Cursino. Acabando llegar la Borimex. Ella dijo. Aquí. Aquí. Ya hay división de votos. Dice ella. Mira. Condenada. Qué división de votos. Si tú acabaste de llegar ahí. Tú acabas de llegar. Será que toda la gente va a votar por Maripili. Señores. Eso es lo que querrás decir tú. Eso le supo a miércoles. Le supo eso a Maripili. Dale ahí play. Muchos años. Muchos sacrificios. Muchas cosas que he vivido en mi carrera. Y no me lo voy a dejar. No voy a dejar permitir que venga otra. Ah. Oye Maripili. De la noche a la mañana. Oye dale pausa. Yo pregunto. Maripili se olerá. Después de hacer ejercicio. Se olerá allá abajo. Como hizo. Bueno yo pregunto aquí. Pregunto. Dale vamos a seguir. Sigue por ahí. Tú no entras a un reality con tu estrategia. Quieres venir a aplastar a una. Quieres la imitar a no tener personalidad. No mi amor. Dile más. Dile más. Maripili no está soportando. Ella no está soportando. Pero de verdad la otra es a trecho. Porque la otra se quiere para las seis de la mañana. Quieres a los trascos. Todo el mundo ya se dio cuenta. No relevo pues. Espero que estén ahí en apoyo. Porque estoy listo. Para hacer lo que tenga que hacer. Hay códigos. Y aquí. La que llegó desde el día 21. Se llama. María Espíritu Rivera Maripili. La que ustedes. Ah. Pusieron aquí. Espérate. Espérate un momento. En este reality. En este reality. Ya me han dicho. Señores y señores. Ya usted vio. Mire. Ya usted vio lo que dijo ella ahí. Señores. Que hay códigos. Damele para atrás. Se llama. María Espíritu Rivera Maripili. Dale para atrás. Yo estoy lista. Mira que hay códigos. Dice ella. Para hacer lo que tenga que hacer. Hay códigos. Y aquí. La que llegó desde el día 21. Se llama. María Espíritu Rivera Maripili. La que ustedes. Pusieron aquí. En este reality. Ya me han dicho a mí. Oye. La boricua. Dice. Que ahora los votos son divididos. Y que Puerto Rico la apoya. La más a ella. Señores. Espérate. Dame la pausa ahí. No lo sigas poniendo. Porque aquí va el copyright más grande de la historia. Me lo van a dar a mí. Señores. Aquí hay códigos. Dice Maripili. Que aquí hay códigos. No se metan con el huracán. Boricua. Señoras y señores. Se los he. Hay. Hay código. Hay código. Señoras y señores. La guerra. Esto señores. Esto yo le voy a decir a usted una cosa. Agarre poscón. Agarre. Póngase cómodo. Porque la Corsino. Señores. Supuesta y alegadamente. Ya mandó a hacer una orden a Amazon. Señores. Ya hizo una orden de Amazon. Y usted sabe lo que compró. Patricia Corsino. Señores. 12. Escúcheme bien. 12 globos negros. Señoras y señores. ¿Cómo? Supuesta y alegadamente. Maripili se va a levantar. Y esos globos. Van a estar amarrados. A su cama. Señores. Señoras y señores. Es lo que me dicen. Mira. Hicieron llorar a Madison. Mira. Con tanta pelea. Mira. Hicieron llorar a Madison. Con tanta pelea. Bonitos adiós. Señores. Y señores. Qué mal. Esto olvídese. La gente por ahí. Yo no sé. La gente. Señores. La gente por ahí. Están los fanáticos. Yo le digo a usted las cosas. Cómo va. ¿Verdad? Con este reality. Patricia Corsino. Que tenga ocho quedos. Maripili es fuerte. Maripili la coge y la tira en un tres piso. Los fanáticos de Maripili no se dejan. Son igual de agresivos. Mira esta. Qué agresiva es. Mira esta. Mira. Maripili en la casa. Y nosotros. No vendemos la pasta. Ay, mi madre. Tienen que aguantar presión. Porque nacimos para meterla. No para cogerla. ¿Por qué son así? Yo no sé, nena. Ella dice. Mira. Ella dice. Me confundió el eslogan que ella está utilizando. Ella dice. Nacimos para meterla. No para cogerla. Señores. Eso está. Eso está. Mira, don Gordio. Eso está bien extraño. Solamente te voy a decir. No, no investigue. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo. No, Fernando. No investigue. Porque te va a llevar la sorpresa. No investigue. Así que, óyeme. Regrésame por acá, señora. Señores. La Casa de los Famosos. Y luego, es justo una cosa. Nada mejor que dos boricuas en guerra. Ay, mi madre. Patricia fuerte también, don Goyo. ¿Cómo? Patricia fuerte también. Que sí fuerte. Esa muchachita. Si hizo lo que hizo. Si cambió hasta de. Mira. Ella cambió hasta de acento. Si cambió de acento. Eso es que quiere ganar, señores. Ahora es mexicana. Pero la realidad es que debería estar jugando a favor de Maripili. Ay, va a jugarse. Esa es la oportunidad de la vida de ella, señores. Yo luego, es justo una cosa. Rosa, Univision, Televisa. Ahí tienen a la villana, señores. Villana de. Imagínate, villana Patricia Corsino. Y la escena es. Lo visita ella a un hospital. Imagínense en eso, señores. Ay, mi madre. Óyeme, señores. Mañana estamos aquí a las 5 y 55. Olvídese. Ustedes no miren ni para el lado, señores. Porque estamos aquí a las 5 y 55 para todos ustedes. Todos los días. De lunes a viernes aquí en este canal de YouTube. Denle like. Óyeme, si le ha gustado lo que ve. Póngase con algo, aunque sea un catarrito. Voy a mostrarles, señores. La sección del bochinchat. Que esto ha causado sensación. Ahora mismo lo está usando aquel. Lo está usando aquel otro. Todos los canales de YouTube. El Gold y la Flaca. Cuando lleguen a YouTube. También van a estar haciendo unos copiones. Todo. Mira esto. Don Goyo. Vamos a darle velocidad a esto para el bochinchat. Vamos para el bochinchat. Que a ustedes les gusta. Óyeme, eso es así. Dale para allá, señores. Mire esto. Dos mil personas. Óyeme, gracias a todos. De todo corazón. Por todas las personas que se dan cita aquí. Dos mil. Yo quisiera saber cuánto es eso en un canal de versus un canal de televisión. Cuánto son dos mil personas a diario viéndolo a usted. Gracias a eso es que mañana, señores. Tenemos que sacar al gato de la jaula. Y nuevamente ponernos arriba. Porque la gente aquí son los que mandan. Productora, la gente te explica a las personas que te fuiste ahorita. Que estaba en una emergencia, ¿verdad? Yo les dejé saber a las personas. Pero explícales ahí cómo es que llega a este el bochinchat. Cómo es que llega. ¿Te gustaría? Ajá. ¿Te gustaría comentar en el bochinchat? ¿Sabes que es gratis? Pues sí. Todo lo que tienes que hacer es ir a YouTube, buscar el canal de Don Goyo, suscribirte. Y de esa manera puedes escribir, comentar y vacilar. Porque también a veces aquí hay un vacilón en el bochinchat de Don Goyo. Bien facilito. Nada que comprar para participar. Oye, eso es así. Hay algunas personas que comentaron que yo estaba en el baño ahorita. No, no estaba en el baño. No, otra cosa. Esto es aquí un vacilón. Ay, me creen que soy el nadie. Oye, eso está así. Eso está chévere. Eso es un vacilón. No sé, no sé. Mira, óyeme, señores y señores. Este es el bochinchat. Llega aquí. Usted escribe. Conoce gente nueva. Se integra lo que está pasando aquí. Pues hay un montón de gente bien, bien. Esto es mi familia extendida. Si yo llego a la televisión, voy con el bochinchat. Si no, no voy. Así que eso es para que usted lo sepa. Así que mira, dale por allá. Que por aquí no me voy. Dale para allá. No voy a su viejo hablador. Sepa usted que es medio bochinchero. Se saca los trapos al sol. Me eres condenado. Pero no es pa' que te go. Go.